Los jugadores de River actúan de una manera fantástica, corren, van, dominan todos los momentos del partido. Dominan las áreas, dominan la mitad de la cancha, dominan el juego interior, dominan el juego por bandas. Es un equipo que en el uno contra uno también te gana, es decir, la verdad lo apabulló a boca. Ahora, entro y lo miro al bambino y el bambino me mira y le digo, no puede ser que Alfaro planifique esto. No puede ser, vos sabés que no puede ser porque nosotros lo conocemos a Alfaro mucho, yo trabajé con él durante un tiempo. El bambino también compartió mesas con Alfaro. Es un ser querido. Sí, y hemos charlado pero muchísimo, pero muchísimo con él. Algo pasa en boca, algo pasa, yo estoy hablando del shock del 9 de diciembre, como ya lo traía River tomado, los puntos se los había tomado River después de aquellos partidos en la cancha especialmente de boca, y después con algunas confrontaciones hasta que llegó la del 9 de diciembre donde realmente en el partido más esperado por todo el mundo y que quedará en la historia, le ganó de la manera que le ganó. Ayer, ¿sabés cuál es la sensación que me dio, bambino? Que estábamos viendo un alargue del alargue. El alargue de Madrid tenía otro alargue, que lo estaban jugando en la cancha de River. Pero lo que no puedo creer es que Alfaro, ese Alfaro que nosotros conocemos racional, sensato, conocedor, esté atrapado, porque está atrapado. No puede salir, pero no puede salir, no con River por el campeonato, no con River por la Copa, no puede salir, ni con Newell's, ni con Banfield, ni todos los partidos que jugó. Para mí ese cuerpo, ya no el de Alfaro, el cuerpo de Boca está enfermo, está enfermo, está enfermo. Tiene temor. Alguien me dirá, no, hubo alguna jugada, se le animó en algún momento. Sí, pero en general, cuando ves a los jugadores dudar, lo ves dudar a Zárate, a Tevez, a McAllister con la pelota, que no se la pasan, que en un momento reinó la anarquía en Boca en el segundo tiempo, decís, ¿qué le pasa a Alfaro? Poner a Soldano, a quien conocimos nosotros como número nueve, no digo que en alguna circunstancia un jugador no sepa, no esté obligado y tenga que hacerlo. Porque el fútbol dinámico de hoy obliga a que el jugador tenga que correr. Tiene que correr, tiene que hacer el esfuerzo que hace Fernández, que hace Pérez, Enzo, que hace Casco, que hace Montiel. Los de River lo hacen. Entonces me decís, Soldano no lo puede hacer. Está paralizado. Ahora, ¿por qué lo pone ahí? Te digo sinceramente, no pudo entenderlo. No pudo entenderlo. Algo le pasa al Faro, que es un tipo capaz. Algo le pasa a Bambi. Fernando, River es un equipo que te dije el otro día que es rápido en la tres líneas. Muy difícil ver en el mundo un equipo rápido en la tres líneas. La línea de cuatro rápida, el medio campo rápido, los delanteros rápidos. Y aparte son inteligentes. Eso es... Bueno, Fernández se dio cuenta que él no podía jugar en la derecha, que lo iban a atrapar, como yo marqué en el esquema durante la semana. Se fue a la izquierda. Y los arrastraba de la izquierda hacia adentro. Y hacía un juego interior que confundía a los volantes de Boca. Mucho. En un momento dado, Fernando, hablando y todo, yo a los diez minutos dije... El Chilo Tapia está hablando en Fox y dice, Boca ayer jugó con temor. Con temor. Boca juega con temor, juega con miedo. Sí. Está, como se llama... Y hay momentos que uno está medio confundido, ¿no? No le puede ganar a River en estos momentos. Pero cuando yo vi, Fernando, que tenía que correr Reynoso a Montiel. Y cuando tenía que correr Soldano a Casco, digo, no, no se puede... Esto no se puede creer. No se puede creer. Son dos que no tienen idea, idea de lo que es un oficio por la banda. No tienen idea ninguno de los dos de Juárez Banda. Porque Alfaro, que sabe igual que vos, que no puede hacerlos correr, los pone a correr. No, no se puede creer. No se puede creer. No entendí. Además, un técnico táctico como es Alfaro. Porque, a ver, desde arriba le soplan y le dicen, tiene que jugar Tevez. O tiene que jugar de Rossi. Pero ni Tevez ni de Rossi juegan. Pone dos jugadores que no tienen defensores. No, 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 no. Defensores, digo, en la comisión directiva, en la hinchada. No es que son jugadores que la hinchada dice, tienen que jugar estos dos. No. Soldano recién llega. Reynoso no ha terminado de convencer. No puedo entender por qué Alfaro hace ello. Vos sabés que yo en un momento dado, a los 15 de segundo tiempo, por la radio, en el comentario, pedía Campuzano. Claro. Digo, tienen que entrar Campuzano porque esto es una goleada. Claro. Porque se veían todos, venían por la derecha, por la izquierda, por el medio. En el momento de la anarquía. El peor momento, digo, le van a hacer tres, cuatro goles. ¿Sabés a quién hubieras necesitado? Alguien que vos siempre me contaste, me solucionaba todos los problemas. Le decía, jugá de cuatro, jugá de cuatro. Jugá de cinco, jugá de cinco. Jugá de win izquierdo, jugá de win izquierdo. Dieguito Caña. Dieguito Caña, un fenómeno. Ahí está. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Bambi, ¿cómo vas? Mi vida, lindo. Y bueno, ¿sabés qué alegría? Hablar con vos. Igualmente. Acá te va a preguntar Fernando de lo que pasó ayer en el partido River Boca. No, Diego, ¿cómo te va, Diego? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Vos sabés que hablábamos con el Bambino, ¿no? Y el Bambino me dijo, mira, yo tenía dos jugadores, tuve dos jugadores en mi vida que me decían, profe o Bambi o lo que sea, como lo llamaban, o Héctor, ese tema, ¿usted está preocupado? Déjemelo a mí, yo lo arreglo. Uno era Guiñazú y el otro era vos. Son esos jugadores los que vos podés confiar. Es verdad, es verdad. Ellos te decían, tranquilo que juego yo, yo me encargo. Volante central yo, volante por la derecha, ¿no? ¿Querés que juega por lateral? Jugaba de lateral. Eso eran Guiñazú y Caña. Bien, y vos sabés que eras así. Porque, te voy a contar otra anécdota. Un día estaba en la cancha de Atlanta, hace mucho, mucho tiempo, cuando los partidos se jugaban, ¿te acordás, los viernes, en la cancha de Atlanta? Y vos jugabas en Argentino Junior de Win Izquierdo, casi de Win Izquierdo. Yo estaba viendo el partido con Coco Basile. Estábamos viendo el partido, iba todo el mundo a ver los partidos, la gente del fútbol. Y me dice Coco Basile, bueno, es un pibe, pibe, pero pibe muy pibe. Me dice, ese va a ser crack. Juega de cualquier cosa. Fíjate, se tira de izquierda al medio. Del medio va al otro lado. El técnico lo deja. Y realmente Coco tenía razón. A mí me hacía acordar mucho a Burruchaga. A Burruchaga también. Claro, Jorge. Y yo no lo tuve a Burruchaga. Pero viéndolo yo, cuando lo veía en la cancha y todo, tenía un acercamiento con Cañita. Era así. Burruchaga era así. ¿Era para vos fácil hacer todo eso, Diego? No sé si era fácil. Era lo que sentía. Y yo siempre me ha gustado jugar suelto. Bueno, más allá de que en infantiles jugaba de puntero derecho, de más grande siempre decía que me gustaba jugar suelto. En ese momento era de enganche. Porque aparte tenía mucha dinámica, corría mucho. Entonces, y si me ponían por un lado lo hacía, no tenía problemas y me la rebuscaba donde fuese. Entonces, como que me salía natural. ¿Y cuál era la zona que más te gustaba? Después, ya cuando te afirmaste, cuando estaba bien grande, ¿cuál fue la zona que más te gustaba? Me era indistinto. Bueno, por el perfil, obviamente, por derecha, pero muchas veces jugaba por izquierda y como que me sentía cómodo también. Me complicaba un poco el perfil para patear al arco o para tirar un centro, pero lo hacía. He hecho algunos goles de zurda también. Pero me era indistinto por cualquiera de los dos lados. Pues ya ves que recién, bueno, yo tengo una tesitura, ¿no? Boca quedó conmovido el 9 de diciembre del año pasado y no puede salir de esa situación. Está como todavía vivo todo lo que le pasó. Y aunque cambió el técnico y cambió los jugadores, el hincha le hace vivir a los nuevos jugadores una instancia y los obliga a tener que redimirlos, a tener que ellos ser quienes venguen a aquella situación que se planteó en Madrid. Y veo a Boca ansioso, preocupado, por momentos timoratos. Los jugadores que son capaces, Zárate, Macal y Tertebe, que te la descocen en una baldosa, tienen miedo de tirar un pase, se equivocan. ¿Puede existir esa angustia, esa ansiedad? Sí, puede existir. Más allá de que ayer había dos jugadores que quedaron de aquella famosa final, los chicos por ahí nuevos les cuesta adaptarse a esa presión que obviamente impone la gente y quieren que le ganen a River y que vengan a aquella final. Entonces como que les está costando jugar. Ayer sí, los chicos que generalmente juegan bien, no se los vio precisos, no se los vio seguros y entonces también hizo más difícil que Boca pudiera crear alguna situación. Sí, además muy confundido porque hubo un momento del segundo tiempo cuando River empezó a cambiar la pelota de un sector a otro y pasaba por el medio con facilidad. Los volantes no podían pararse y los defensores no podían apoyar. Y bueno, ahí se crearon tres o cuatro situaciones en favor de River cuando todo el mundo vio que se venía una goleada, ¿no? Sí, 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 se hizo complicado en un momento del segundo tiempo. Hubo una vez que termine rápido el partido porque podía haber sido peor. Pero bueno, sí, eso lo hace todo lo... Me imagino que los nervios ver que no podés lastimar al rival, que intentás, más allá de que sean los caminos o no, intentás lastimar y no podés y cuando tenés un mano a mano lo errás. Entonces todas esas cosas te van jugando en contra y van pasando los minutos y te pones más impotente y te da más bronca y por ahí empezás a pegar patadas. Entonces todo eso juega en contra. Vos decís que eso le pasó al pibe Capaldo porque Ávila le cede la pelota para decir, mete a la pibe, pero la angustia, la necesidad, la urgencia lo jorobó. Sí, o no tener experiencia en esas situaciones. Es un chico que corre, que marca y por ahí no está acostumbrado a llegar al área y tener situaciones de gol mano a mano. Puede ser eso también. No sé si los nervios o algo de eso por ahí. Él no está acostumbrado a esas situaciones. Bien. Se lo castiga Alfaro porque dice que no sabe hacer otra cosa que defenderse, que es un técnico timorato. ¿Vos lo ves así como que Boca está decidido a jugar en esa zona de la cancha? Porque no solo lo ha hecho en los dos partidos con River, sino que también en el campeonato le cuesta salir a buscar posiciones más ofensivas. ¿O tiene que ver con todo aquello que vivió y está tratando de recomponerse? ¿Es una postura táctica del técnico o crees que hay algunos atenuantes que lo llevan a tener que jugar así? No, me parece que es la idea de Gustavo, que creo que ha jugado generalmente así. A ver, uno tiene formas de jugar y son respetables y ha ganado cosas con su forma de jugar, que siendo más defensivo. O sea, creo que Boca exige otra cosa. Y lo que a mí me parece mal o veo mal es que ponga a un jugador que es 9 que lo ponga a correr por la banda y que marque. Que no es trabajo, porque si querés que haga ese trabajo pone a otro volante que lo pueda hacer, caso Bufarini o quien quiera él. ¿Puede decir que es por la pelota parada? No hubo... Jugando ahí por afuera nos cabecea casi, ayer casi nos cabecea. Así que eso no es algo que cambie la ecuación. Eso por ahí me parece mal. Si querés ponerlo, ponelo de 9 o del segundo delantero. Después, bueno, poner a los jugadores que por ahí te puedan rendir más, porque el pibe marcando me parece que no rinde. Decime, Diego, estamos hablando con Diego Caña. También se quejaron los jugadores de Boca y el técnico de Boca que los jugadores de River simulaban. Yo digo, acá se simula, vos no habías nacido y ya los jugadores de fútbol simulaban. Sí, el Bambi simulaba y vos no lo viste jugar. Los grandes jugadores. ¿Puede que el partido se haya enredado por eso? Porque Alfaro le da mucha importancia y dice que las decisiones del árbitro estuvieron impregnadas por aquello que los jugadores de River simulaban, como simulan los de Boca también, los de él, los de él también. Todos, sí. Sí, todos. Yo digo, pero puede ser que Boca esté como encandilado por esa situación y crea que el árbitro siempre le va a jugar en contra a Boca? Bueno, y si Alfaro le mostró video de cómo los jugadores de River exageraban o mentían, ya el jugador entra mal predispuesto a la cancha y están pensando en que nos van a cobrar en contra, que se van a tirar y le van a cobrar un penal y el barro lo favorece siempre a River. Entonces ya entras mal predispuesto y ante cualquier duda o jugada polémica empezás a pelearte con el refri, a discutir. Me parece que juega en contra a los jugadores porque ya están pensando en otra cosa y no pensando por ahí en jugar. Diego, decime, no le queda otra alternativa. Si bien tiene dos partidos por el campeonato y uno seguramente lo va a jugar con suplentes, con Racing, que es previo el partido, ¿Boca tiene que salir a atacar? ¿No le queda otra chance? ¿Tiene que salir de este acostumbramiento y tiene que ir a la cancha de Boca a tratar de comérselo o puede ser muy peligroso eso cuando todavía tiene una chance, todavía está abierto? Y sí, es que levantar un 2 a 0 no es fácil y más si te defendes y juegas de contra y estás expuesto a que el que te está atacando te puede hacer un gol y va a ser todo peor después. Es verdad que si se felice a atacar y estás muy abierto también te puede meter un gol, pero bueno, es lo que tiene que hacer Boca en su cancha y perdiendo 2 a 0 tiene que ir a buscar el partido y tratar de ganar como sea. Decime, vos lo conoces a Carlitos, ¿jugaste con Carlitos? Sí, ¿jugaste con Carlitos? Por supuesto que no es el mismo, tiene algunos años encima, pero por lo que significa como prenda de el distintivo de Boca, por lo que la gente una parte lo resiste por aquello que se fue a China, pero hay mucha gente que lo quiere a Carlitos todavía. Tiene que estar dentro de la cancha, te ves, especialmente en el partido que viene, pase lo que pase, no sé qué pasará de acá en 20 días, pero es un jugador de esos que, como me decía Ruggeri, sabían que teníamos a Batistuta y temblaban del otro lado. Tener a Tevez, ya no temblás, pero es un jugador que te puede embarullar el partido. Sí, yo creo que por experiencia, por lo que ha vivido en el club, me parece que puede hacer daño al rival. Aparte, de verdad, River, quieras o no, no está en el mejor momento, pero los jugadores de River le tienen respeto seguramente a Carlitos, así que es una buena opción que pueda jugar retitular, Carlos. Bien, y el equipo un poquito más arriba, el equipo un poquito más arriba, con dos puntas, se podría pensar, una punta tiene, que es Villa, el otro habría que buscarlo un poco, pero digo, es decir, llevar el equipo bien al campo de River, llevarlo ahí, tratar de apretarlo y ahogarlo ahí para tratar de meterle un gol de entrada. Sí, sí, ir a ir para adelante, obviamente que es un trabajo de Gustavo, no, no, sí, pero él debe saber también que no es fácil revertir uno tercero y que tiene que salir a atacar y que jugadores tiene como para jugar bien al fútbol, así que seguramente va a preparar un buen partido y va a salir con todo para buscar el partido. Diego, y el nerviosismo y las equivocaciones y la ansiedad y hasta el miedo, ¿eso cómo se cura? ¿Lo cura el plantel o tiene que venir alguien de afuera ahora que estas técnicas que tienen que ver con la inteligencia emocional están tan en boga, se estudia tanto? Es decir, ¿se necesitaría alguna ayuda exterior como para ir calmando los ánimos y poniendo a los jugadores de boca con la cabeza en lo que tienen que ponerla y no en el recuerdo? Sí, yo creo que es muy particular eso. Sí. Como en la vida misma cuando uno va al psicólogo, a unos les gusta y van, a otros no, dicen no me sirve, no me hace bien y los jugadores me parece que es lo mismo, hay, ya de un tiempo a esta parte hay casi en todos los clubes psicólogos y hay jugadores que les debe hacer bien y a otros por ahí no les hace nada, tienen la suficiente personalidad como para poder revertirlo, así que, obviamente, los que les hace bien ir al psicólogo a ver si les puede cambiar algo y los otros con su personalidad cambiar la mentalidad y la forma, sobre todo lo va a cambiar todo cuando puedan ganar. Diego, querido, vos que sos un técnico joven, un gran entrenador, que estamos esperando que agarres un equipo en cualquier momento, ¿eh? estamos esperando eso, que vuelvas otra vez a la cancha a dirigir, ¿cómo se le juega a un equipo tan rápido como Rive? Porque Rive tiene una rapidez en las tres líneas, ¿cómo se controla esa rapidez? y tratando de sacarle la pelota, pero lo que hablamos al principio, yo es justo Bebelo y McAllister, que son por ahí los que tienen que hacer jugar el equipo, no anduvieron bien y no pudieron tener mucho la pelota, entonces se hace difícil así, y si la tiene el rival con esa velocidad y lo viene que juega, te puede lastimar mucho, así que, trata de sacarle la pelota y tenerla y jugar. Bien, bueno, ¿qué es de tu vida? Porque el bambino está pidiendo que vuelvas a trabajar, ¿cómo está?